Entre la rutina y el estrés, la vida es una perra ya lo sé Pero por cada flor marchita, una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica, porque a veces uno se complica Y por cualquier tontería, a uno se le arruina el día Agarra una toalla, un traje de baño, vamos a la playa Y nos olvidamos, por mil y micro segundos, de lo malo del mundo El tiempo se va volando, cuando se pasa bien No importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando, cuando se pasa bien No importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién Hay tanta mentira en las ciudades, como tanta basura en los mares Ya no queda en nadie honesto, solo los borrachos en los bares Ya vi que el pasado sucedió a la izquierda, solo es el futuro lo que se recuerda Ya quité lo que me pesaba, ya me siento con fuerza El tiempo se va volando, cuando se pasa bien No importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando, cuando se pasa bien No importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando, cuando se pasa bien No importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando, cuando se pasa bien No importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién Entre la rutina y el estrés La vida es una perra, ya lo sé Pero por cada flor marchita Una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica Porque a veces uno se complica Y por cualquier tontería Aún no se le arruina el día Agarra una toalla, un traje de baño Vamos a la playa y nos olvidamos Por un mil y micro segundos De lo malo del mundo El tiempo se va volando, cuando se pasa bien No importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando, cuando se pasa bien Eh, 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 no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién Hay tanta mentira en las ciudades Como tanta basura en los mares, como tanta basura en los mares Ya no queda nadie honesto, solo los borrachos en los bares Ya vi que el pasado suceder a la izquierda Solo es el futuro lo que se recuerda Me quita lo que me pesaba, ya me siento con fuerza El tiempo se va volando, cuando se pasa bien Eh, 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 no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando, cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando, cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando, cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién Entre la rutina y el estrés La vida es una perra, ya lo sé Pero por cada flor marchita Una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica Porque a veces uno se complica Y por cualquier tontería Aún no se le arruina el día Agarra una toalla, un traje de baño Vamos a la playa y nos olvidamos Por mil y micro segundos De lo malo del mundo El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando, cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién Hay tanta mentira en las ciudades Como tanta basura en los mares Ya no queda nadie honesto Solo los borrachos en los bares Ya vi que el pasado suceda a la izquierda Solo es el futuro lo que se recuerda El tiempo se va Me quita lo que me pesaba Ya me siento con fuerza El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando No importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién El tiempo se va volando El tiempo se va volando El tiempo se va volando Por mil y microsegundos Por mil y microsegundos No lo que importa, lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién Hay tanta mentira en las ciudades Como tanta basura en los mares Ya no queda nadie honesto Solo los borrachos en los pares Ya vi que el pasado sucedió a la izquierda Solo es el futuro lo que se recuerda Me quité lo que me pesaba Ya me siento con fuerza El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Entre la rutina y el estrés La vida es una perra La vida es una perra, ya lo sé Pero por cada flor marchita Una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica Porque a veces uno se complica Y por cualquier tontería Y por cualquier tontería A uno se le arruina el día Agarra una toalla Un traje de baño Vamos a la playa Y nos olvidamos Por mil y micro segundos De lo malo De lo malo del mundo El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Hay tanta mentira en las ciudades Como tanta basura en los mares Ya no queda nadie honesto Solo los borrachos en los pares Ya vi que el pasado suceda a la izquierda Solo es el futuro Lo que se recuerda Me quité lo que me pesaba Ya me siento con fuerza El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Entre la rutina y el tiempo se va volando La rutina y el estrés La vida es una perra, ya lo sé Pero por cada flor marchita Una siempre vuelve a nacer Una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica Porque a veces uno se complica Y por cualquier tontería A uno se le arruina el día Agarra una toalla Un traje de baño Vamos a la playa Y nos olvidamos Por mil y micro segundos De lo malo del mundo El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Hay tanta mentira en las ciudades Como tanta basura en los mares Ya no queda nadie honesto Solo los borrachos en los bares Ya vi que el pasado sucedió a la izquierda Solo es el futuro lo que se recuerda Me quité lo que me pesaba Ya me siento con fuerza El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Eso existe hoy Bañado yo Y el ayer se fue El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Entre la rutina y el estrés La vida es una perra, ya lo sé Pero por cada flor marchita Una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica Porque a veces uno se complica Y por cualquier tontería Aún no se le arruina el día Agarra una toalla Un traje de baño Vamos a la playa Y nos olvidamos Por mil y micro segundos De lo malo del mundo El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Hay tanta mentira en las ciudades Como tanta basura en los mares Ya no queda nadie honesto Solo los borrachos en los bares Ya vi que el pasado sucedió a la izquierda Solo es el futuro lo que se recuerda Le quité lo que me pesaba Ya me siento con fuerza El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién So How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls Inside What's wrong with my mind I can see anything I find When I look at myself I see you nothing good I see all the flames No existe hoy Mañana voy hoy Y el ayer se fue El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Entre la rutina y el estrés La vida es una perra, ya lo sé Pero por cada flor marchita Una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica Porque a veces uno se complica Y por cualquier tontería Aún no se le arruina el día Agarra una toalla Un traje de baño Vamos a la playa Y nos olvidamos Por mil y micro segundos De lo malo del mundo El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Hay tanta mentira en las ciudades Como tanta basura en los mares Ya no queda nadie honesto Solo los borrachos en los mares Solo los borrachos en los bares Ya vi que el pasado sucedió a la izquierda Solo es el futuro lo que se recuerda Le quité lo que me pesaba Le quité lo que me pesaba Ya me siento con fuerza El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien No importa cómo, dónde y cuándo No importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Entre la rutina y el estrés Las vidas una perra y a los...